Los miedos evolucionan y así es como, según el niño va siendo más mayor, unos temores desaparecen mientras que otros surgen de nuevo. Todo va a depender de su grado de maduración. Y es que no es lo mismo el miedo que experimenta un bebé de 5 meses, más relacionado con los nuevos descubrimientos y lo que aún desconoce, que el que puede sentir uno que está a punto de cumplir el añito de vida. Antes de enumerar los miedos más comunes en bebé de 7 a 12 meses, hay que decir que no todos los bebés pasan por los mismos miedos, ya que el contexto familiar y el entorno en el que crece pueden influir mucho. Pero sí podemos hablar de unos miedos más frecuentes en esta franja de edad. Los bebés comienzan a catear, a ponerse de pie y a investigar el mundo que les rodea. Es una etapa de descubrimientos apasionantes para ellos y, sin embargo, se generan nuevos miedos. Nos centramos en los miedos de los bebés de 7 a 12 meses. Miedo a los ruidos fuertes. El sentido del oído es muy importante para el bebé. Al estar en un estado de atención constante, los ruidos inesperados o fuertes hacen que se sobresalte y le creen miedos. Miedo a los extraños. Desde los 6 meses y hasta que cumplen los 2 años aproximadamente, los bebés atraviesan por esta etapa. Este miedo es un estado natural y los padres debemos aceptarlo, es decir, nunca obligar a nuestro hijo a que acepte lo que él rechaza. Miedo a separarse de sus padres. Es un miedo similar al miedo a los extraños. Desde que nacen, los bebés reconocen a sus padres por el olor o por el tono de voz y ya a los 4 meses son capaces de reconocer sus caras. Sabe que son ellos los que le cuidan y atienden sus necesidades. Y cuando se separa de ellos, le entra angustia y llora, ya que se siente indefenso. Miedo a caminar. Los padres debemos estar muy pendientes de que el niño no tenga miedo a andar. Cuando empiece a dar sus primeros pasos, se caerá y se dará golpes. Y puede que si nos ve asustados a nosotros o sufre una caída fuerte, coja miedo a caminar. Miedo a las alturas. Y una vez que comienza a dar sus primeros pasos y se suelta, puede aparecer el temor a las alturas. Miedo ante ciertos juguetes. Es un miedo común en muchos bebés. Asustarse y llorar ante ciertos juguetes que hacen ruido o emiten diversos sonidos. En este caso, nunca debes forzar al niño a aceptar ese juguete. Apártalo por un momento. Quizás más adelante le guste. Miedos nocturnos. Al final de esta etapa pueden surgir los primeros terrores nocturnos. Se suelen producir en la primera fase del sueño, cuando este es más profundo. Y no te olvides, todos los miedos se pueden superar. Todo depende de la seguridad de los padres. Recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!